Música Que no me ativo de ser Y a un lado Y a mi lado Música 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 No me olvidas de mi amor Yo no traigo tu amor, el ranchito que muere De mi vida, de mi sol, maña Y yo mis negros, que me pregunto con su vida Y yo que me hubiera visto, no sería la causa de mi vida Y yo, y que se escucha de mi vida, de mi sol Yo, y yo, y yo, y que se escucha de mi vida Sonido. Corazón enredo a mi esperanza.